Música Ya esta Ya esta todo marcado con el rote Ya nos aventamos todo el texto que dice aquí Y el nombre falleció Bueno cuando nació y cuando falleció Y lo que hago aquí Es que le sacudo Y le pinto con pintura negra De esa de aceite Igual de secado rápido Y ya una vez que este seco Le pasamos la lijadora para que borre Y si nos pasamos de pintura aquí Pues para que borre todo Y nada más lo que quedó adentro de pintura Es lo que se va a seguir conservando Entonces vamos a hacer eso Una vez que se cubrimos todo Con un pincelito Y pintura negra Le echamos el exceso Que tiene que se manche todo Como quiera se va a volver a alijar Se va a volver a alijar Claro que Si quieres le puedes pasar un trapo Como tú quieras Pero a mi me gusta hacerlo así Con Con el pincel Viene bien Bien Ya después de que terminemos esto Nos esperamos unos 20 minutos Mientras te ponen a hacer otra cosa Y Esperamos que seque Ya para irle dando el acabado Todavía le vamos a poner aquí Como una moldurita En un trajador Pero Así es como le van haciendo Se impregne bien Claro que no se trata de que le eches mucho rock Nada más Que le caiga pues en la parte donde Donde está marcada la letra Para que le caiga bien Que le caiga suficiente Para que pueda Pueda tener un Un buen entendimiento Ahorita Por ejemplo Yo ya sé que dice Ya digo No pues dice esto Porque yo mismo lo dice Pero Otras personas Familiares O algo que le estén buscando Cuando Ustedes van a dejar flores O algo Pues entienden ¿No? Entonces Esta En esta manera Ya esta es la tercera Que yo hago Con nombre y todo Entonces Espero que te sirva Si tú la quieres hacer Para ti Si te encargan una Muchas de las veces Te encargan una cruz Y que diga algo Y pues no sabes cómo Si ponérselo con Marcador O Todo eso Entonces Esta es una manera De cómo lo puedes hacer Sin problema Que te va a quedar bien Bien Te va a quedar Bien Te va a quedar Esa es mi raza Ahora les muestro Cómo va a quedar Y así es el proceso Mi raza De cómo realizar Esta cruz de madera Con un grabado Que a lo mejor No es la mejor letra Que Que podemos hacer Pero Si va a quedar ahí Calcada Por un buen rato Ya está terminada Ya tiene sus dos manos De sellador Dos manos De esmalte polioretano Y miren Ahí quedó Esa cruz Como la ven Igual Ustedes lo pueden hacer No necesariamente Tiene que ser una cruz Un llavero O alguna Cosa que Que ustedes quieran Entonces Este Para grabarlo Con madera Ahí está Ánimo Un llavero